y bienvenidos pues a la cocina de telemedellín aquí a la carta hoy tenemos una invitada que me gusta porque viene con ese sabor caribe que tanto tanto envidiamos algunos y con ese toque citó vegano que muchos queremos aprender que queremos incluir pero pues a veces como que decimos y que como entonces bienvenida joana qué rico que estés aquí con nosotros muchísimas gracias carina por la invitación el día de hoy estamos nuevamente por telemedellín dando las gracias por la invitación y vamos a preparar un delicioso ceviche caribeño vegano con garbanzos entonces muy atentos a la receta va a ser una receta súper fácil muy rica de preparar y no dura mucho la preparación además que me gusta porque ella me dijo te tengo una propuesta de receta cruda y vegana entonces a mí esa palabra me pareció como enganchadora entonces yo dije bueno esa fue y resulta que es muy fácil usted también puede descrestar diciendo en su casa que tiene una receta cruda y vegana son ingredientes así como por ejemplo en el caso de los garbanzos es lo único que tiene cocción y de resto todo viene crudito y listo así como nos lo entrega la tierra así lo vamos a aprovechar manitos lavadas todos los ingredientes muy bien desinfectados y vamos a ver entonces los ingredientes que necesitamos para que comencemos a hacer este delicioso ceviche caribeño bueno vamos a necesitar entonces un tomate una cebolla cilantro pepino zanahoria pimentón vamos a necesitar por supuesto garbanzos cocidos sal limones ajo en polvo orégano comino tajín y mezcla de ají picante facilito ahí yo espero que le hayan tomado el pantallazo a esa receta si no se lo tomaron recuerden que estamos subiendo todas nuestras recetas a youtube usted pone telemedellín recetas a la carta y ahí le aparece un montón de ideas para que día a día tenga un menú bien variado y con muchos muchos ingredientes y por supuesto con el toquecito profesional que todos los chefs nos entregan yo a contar entonces con qué comenzamos bueno carina entonces vamos a empezar primero con los garbanzos vamos a el misterio hay para cocinar los garbanzos yo solo se dejan remojando una noche completa y al día siguiente se lleva a cocción aproximadamente 30 minutos y tenemos unos garbanzos perfectamente cocidos y listos bueno los que de pronto tengan la ventaja de tener la pitadora eso más rápido está y no tiene tampoco mucho misterio hay gente que de pronto le quita la cascarita a los garbanzos y que porque algunas molestias intestinales pero si a usted no le caen más los garbanzos bienvenidos se me ocurre yo a que estos garbanzos se pueden reemplazar por cualquier otra leguminosa si también puede ser lentejas fríjoles pueden también usar orellanas que son muy ricas ya que da una textura similar a la de un que son como un champiñón son las muchas riñón corre las orellanas agua no te vamos a hacer sí de garbanzos no 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 como tal puré pero si queremos como es pichar un poquito los garbanzos y no que queden completamente enteros pero tampoco que queden muy aplastados pero dijo el propósito hacemos eso yo bueno este propósito es para que se incorporen un poco más los sabores y tomó una textura un poco más ligera liviana pero no lo que vamos a hacer es medio partir los garbanzos ya no los vamos a romper del todo sino para que ellos se abren al momento de que se abran incorporen un poco más de sabor bueno y me gusta esta opción porque muchas veces nosotros queremos como listo como no consumir de pronto tanta proteína animal y nos ponemos creativos pero como que siempre nos queda faltando el centavo para el peso y decimos como que quede con hambre me parece de pronto que no suplí todas las necesidades que necesita mi cuerpo para para poder funcionar bien y acá vemos una cosa completa porque vemos entonces que los garbanzos además de todo nos aportan un poco de proteína nos dan vitamina que recordemos que es la de los huesitos en general sirve mucho como para la resistencia del sistema óseo entonces a mí por lo menos me gusta mucho al menos una vez a la semana consumir este tipo de leguminosas super si es muy ideal además que todo para las preparaciones que vamos a tener en la casa podemos tener refrigerado en la nevera solamente mezclar con verduras digamos preparar un arrocito algo muy chévere un curry de garbanzos también muy rico de lentejas entonces siempre está la opción con muy buena proteína cargada de proteína y más que todo saludable bueno y valga pues decir que el hecho de que uno sea vegano no quiere decir que coma mejor que no se va a engordar eso es falso yo creo yo a que a uno lo tiene que motivar algo como más allá de lo terrenal para poder seguir una dieta vegana o vegetariana porque eso no es fácil si más que todo ser conscientes en el hecho de que tenemos que cambiar ciertos aspectos de nuestra vida cotidiana entonces nos enfocamos en llevar una ética más consciente en pro de todo lo que tiene que ver con el bienestar animal entonces acerca de eso también hacer con ser consciente de que tenemos que tener buenos hábitos con nuestra salud y también como que mejorar el propósito alimenticio para con nosotros y es que cuando uno hace las cosas por convicción las cosas se facilitan más si usted lo va a hacer por una moda pasajera o algo créame que la va a pasar muy mal porque siempre es complicado uno como les digo suplir todas las necesidades que el cuerpo necesita para para que funcione bien no desnutrirse no ir de pronto a tener calambres a tener anemia a tener un montón incluso la coloración de la piel de muchas personas cambia entonces es necesario no asesorarse y hacerlo por una razón que vaya como digo yo más allá de lo terrenal correcto si tenemos que buscar también mucha asesoría nutricional ya que obviamente debemos suplir ciertas vitaminas ciertos nutrientes por todo lo que incluye todo lo que una alimentación a base de plantas entonces tenemos que ser muy conscientes de cómo nos vamos a informar para poder nutrir bien nuestro cuerpo también listo yo en que te ayudo bueno llegando bueno perfecto podemos ir empezando con el pepino partimos pelamos un poquito partimos y vamos incorporando al bowl con los garbanzos entonces acá vemos como diferencia de texturas y de colores de sabores todo muy fresco a mí por lo menos yo no sé es pues pero a mí me gusta dejarle como algunas cascaritas súper así entre veraditas para que se vea como más bonito el verde sí y pues digamos que no nos cae mal la pepita y gente a la que le caen más las pepitas entonces uno lo que hace es partirlo por acá con una cucharita retira las pepitas las semillitas y listo no hay problema si yo a esto como lo pico también pequeñito si en cuadritos todo lo vamos a hacer en cuadritos muy pequeños y vamos a ir con que ir incorporando directamente al bowl y es una receta súper sencilla carina para que se animen ahorita en estos tiempos de amor y amistad a compartir también las familias con amigos y sabes que esto es que me encanta yo porque siempre hay un debate y es que la gente piensa que de pronto alimentarse de alguna manera sale muy costoso y esto pues a mí me parece que sale muy económico entonces yo vuelvo y digo no necesariamente porque uno sea vegano tiene que disfrutar estos platos incluso como por el placer de sentir como esos vegetales diferentes y también porque no pues por aprovechar lo que haya en la nevera porque muchas veces uno no tiene tiempo no tiene los recursos en el momento para comprar de pronto más mercado entonces esto queda delicioso correcto así es carina también tenemos que ver que estamos consumiendo consumiendo perdón alimentos totalmente orgánicos que vienen del campo comprados a campesinos colombianos entonces también generamos una fuente de ingreso económico circular y entre todos podemos aportar también a consumir el producto de los cuadros y así está perfecto carne de hecho más o así está bien no así está bien listo qué más voy haciendo yo por este lado también el tomate partimos un poquito de tomate cuadritos también a mí me gusta quitarle la cascarita al tomate vale está porque es que como que yo siempre pienso que eso viene muy fumigado y además pues como que hay que ayudarle también a la digestión entonces uno no pierde mucho tiempo realmente quitándole la cascarita y ayuda mucho y una vez usted se enseña a quitarle la cascarita eso ya usted lo sigue haciendo automáticamente bueno yo a contarnos de caribe y vegano que es tu emprendimiento que pues particularmente pues a mí me gusta toda la comida pero la comida costeña eso es la locura bueno caribe y vegano en estos momentos se enfoca en alimentar a través de la de ser consciente de una alimentación a base de plantas y más que todo generar toda esa reivindicación gastronómica caribeña que es lo que conozco que es mi campo que vengo del caribe entonces todo un homenaje al caribe pero reivindicando lo a través de la vida y del ser consciente en estos momentos también nos dedicamos a distribuir pedidos desde la casa entonces cualquier cosa que necesiten nos pueden contactar y ahí podemos ofrecer nuestros productos yo estuve mirando tu instagram y pues yo veo que tenés desde las deliciosas arepa de huevo no huevo no huevo arimañolas bollo de yuca bueno un montón de cosas de origen costeño que uno no se imagina pues si la posibilidad de encontrarlo en vegano la vez pasada nos preparaste unos platos deliciosos el arepa de huevo no huevo en unas cositas como unos pasabocas muy muy chéveres pero no sé de pronto como que más ofreces porque también vi como cosas dulces cierto si puede ser todo que ha sido más así puede ser todo tipo de postre caribeño también teníamos opciones ya de almuerzo como tal toda la gastronomía caribeña pero vegana puede encontrar todo todo lo que quieran pero completamente vegana tenemos menús caribeño tenemos los fritos típicos sancocho sopas entonces hay muchas versiones digamos por decir así una variedad gastronómica bastante fuerte qué belleza nos está quedando esto pues es que miren que incluso por ejemplo si usted quiere acompañar esto para el almuerzo de hoy con su carnita con su sopita con su almuerzo tradicional esto queda súper súper bonito me encanta listo carina aquí nos falta agregar el pimentón y ponemos limones voy partiendo los limones las especias y estamos listo listo qué bueno me parece porque vea rapidito sin excusas porque también la gente dice ay no es que uno picar todo eso quita mucho tiempo y vea que todo lo hemos hecho en tiempo real voy a ir echando limones y salieron buenísimos bueno por acá vemos entonces que ya vamos finalizando nuestra receta yo a regalarnos tus redes sociales claro que donde estás que radio atende es bueno nos pueden encontrar en toda la ciudad de medellín y también esto en todo el departamento nos pueden encontrar como caribe y vegano hacemos pedidos entregamos los pedidos obviamente con un día dos días de anticipación siempre estoy mostrando la por la propuesta o variedad gastronómica que vamos a tener entonces ahí nos pueden encontrar como caribe y vegano en instagram listo que más nos hace falta para nuestra receta de pronto la lecita y solo la sal el tajín y el poquito de orégano y listo entonces para que le demos ese toquecito le demos el visto bueno yo por aquí voy ayudándote a mezclar y yo a de verdad que esto me encanta y me anima mucho a comer alguna vez en la semana como lo decía cristiana ahorita empezando el programa así un día sin carne si un día sin carne por ahí se puede empezar también y dar como ese pasito y aportar ese granito de arena a todo el campo claro super chévere yo de nuevo muchísimas gracias y pues no sé si a vos te gustan las flores sí claro mira estas flores tan bonitas que tenemos acá y precisamente tenemos una notica de taller de flores que quiero dejarlos con ese regalo para nosotros irnos a emplatar esto compartirlo y disfrutarlo le mando un beso y nos vemos pronto en más a la carta